¿Cómo dejar la pornografía o cualquier otra adicción? Una gran pregunta y otras más pequeñas. Superar cualquier adicción es una guerra, una guerra que se libra en la mente y para superarlo la mejor estrategia es convertirse en guerrero. Hacerse consciente de que se está en guerra. Es la mejor estrategia porque usará sus propios demonios, no sólo para superarlos, además se convertirá en alguien mucho mejor en el proceso, más fuerte, inteligente e independiente, se convertirá en alguien prácticamente invulnerable en su mente. Cualquier cosa que le hagan no tendrá ninguna relevancia. Será usted. Intocable. Esto, que parece muy difícil, en realidad no lo es. Sus capacidades humanas le hacen capaz de mucho más. Lo difícil del proceso es la toma de conciencia. Consciente de verdad. Un buen ejemplo es la adicción al tabaco. Probablemente en ninguna otra adicción se ha invertido tanto para intentar que nuevos fumadores acaben enganchados y que los antiguos consigan superar el vicio, pero nada, no hay manera. Se ha intentado de todo. Prohibido la publicidad en televisiones, en competiciones deportivas, actos públicos de todo tipo, hasta se ha llenado las propias cajetillas de mensajes del tipo fumar mata con imágenes realmente impactantes, pero ni así. El personal la sigue comprando. ¿Por qué? ¿Por qué ese comportamiento tan irracional, poco inteligente? ¿Pero tú eres tonto, chaval, o qué te pasa? No, no es eso. No hay nadie tonto, ni mucho menos. Lo que pasa es que no entendemos de verdad, no en nuestro interior. Creemos que entendemos el mensaje, pero no. No somos conscientes. Si el fumador lo fuese, de verdad, le daría tal patada a la cajetilla que tiene en el bolsillo que la alunizaba. Ser consciente significa acceder a la realidad. Ver la realidad. Podemos pensar que en el caso del tabaco hay mucho dinero en juego por la vía de la venta del propio producto o vía impuestos, así que al final es un lucrativo negocio que interesa mantener. Pero alguien que se quiera deshabituar debe ver más allá. ¿Por qué QE puede hacer tan interesante la adicción a la pornografía cuando su acceso es prácticamente gratuito e limitado vía internet? Hay muchas otras preguntas a responder para hacerse consciente. Intentar responderlas y comprenderlas nos ayudará poco a poco en el proceso. ¿Por qué es tan fácil el acceso a la pornografía? ¿Por qué se promociona tanto si está demostrado que tiene efectos perniciosos para la salud? ¿Por qué no se acaba con las drogas de una vez? Es que no se puede. ¿De verdad cree que su gobierno hace lo mejor para usted? ¿De veras cree que se preocupa por usted? Todo se trata de control. El control de la población, alguien débil, con la atención obsesionada por alimentar sus adicciones es infinitamente más manipulable que un hombre sano, fuerte e independiente. Preste atención, porque aquí viene la gran pregunta. ¿Quiere usted que le controlen, que le lleven a donde otro quiere como a un pelele? ¿O quiere ser un guerrero? Más allá de consideraciones morales, muchos estudios científicos explican los perjuicios que causa la pornografía, aunque sorprendentemente los medios de comunicación rara vez hablan de ello. Conocerlos le ayudará a entender y poco a poco a trascender toda la cortina de humo que se ha puesto alrededor de nuestros sistemas sociales para impedirnos ver. En el próximo vídeo compartiremos algunos de estos mensajes. ¿Cómo dejar la pornografía o cualquier otra adicción?